Unen esfuerzos la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, o SIHU, y la Foundation for the Performing Arts, con sede en Texas, para realizar un concierto recital solistas de verano, con la mesosoprano mexicana María Ábalos, el clarinetista estadounidense Mike Cabin y el connotado director José Miramontes, acompañados por 45 músicos de la Orquesta Juvenil de Guadalajara, engalanando el Teatro de Ana este 12 de julio a las 20.30 horas. La presidencia de la OCIHU, Giseldarrea, asegura que la fusión entre las dos instituciones traerá grandes beneficios para los jóvenes, fortaleciendo su trabajo musical. También dice que es con la intención de crear un nuevo público dirigido a la música clásica que se hace en el estado de Jalisco. La mesosoprano mexicana María Ábalos menciona los detalles de su intervención en el concierto. Con la Orquesta Juvenil de Guadalajara, estamos muy contentos de poder compartir un poco de lo que sabemos hacer con los jóvenes y sobre todo para promover la cultura, promover la música clásica con la juventud. El programa que vamos a hacer el día viernes va a ser, la primera parte voy a interpretar áreas de ópera, diferentes compositores, la mayoría son del periodo romántico, digamos el repertorio clásico. El director de Río Grande, Foundation for the Performing Arts, Francisco Rocafuerte, espera que la relación entre su institución y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, traiga proyectos a futuro, impulsando a los jóvenes desde la educación. Con los mejores deseos de impulsar a todos sus jóvenes músicos. Y bueno, esperamos que esta relación no nada más sea por esta vez, sino que tenemos proyectos también, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel educativo, que es lo más importante. Cómo crear o cómo sembrar nuevos jóvenes, pero que desde el principio tengan un gran inicio. Entonces bueno, esperamos que esta relación entre nuestras instituciones sea tan larga como fructífera. Muchas gracias. Inteligencia artística es lo que le hace falta a las orquestas mexicanas, así lo catalogó el director José Miramontes, resaltando que trabajarán en torno a esto, en conjunto con la mesosoprano mexicana María Ábalos y el clarinetista estadounidense Mike Cabin. El esfuerzo quiera encaminarse hacia poder establecer tareas que lleven a superar niveles, que lleven a superar categoría de ejecución, que lleven a superar artistismo de una orquesta, que lleve a superar también la entrega de una orquesta en un sentido organizado con mucha inteligencia artística, que ese es uno de los problemas que generalmente encontramos en nuestras orquestas mexicanas, en las que puede haber entrega artística, pero en ocasiones no con la suficiente inteligencia artística. Y estos son aspectos que vamos a tratar de trabajar en esta ocasión con la orquesta juvenil y que tendrán que ver también con el hecho de que uno sea capaz de entregarse en el trabajo. Gracias.